No por mucho madrugar amanece más temprano ¿Por qué me andas dando coba? ¿No crees que soy tu paisano? ¿Por qué no sales tú sola? Siempre sacas a tu hermano ¡Nomás anda pidiendo quilos el muchacho, hombre! Ándale que arriero somos y por el camino andamos No tenés tanta chaquira que al cabo ya nos amamos Y como piedras del campo por donde quiera rodamos Yo no vengo a ver si puedo, si no, ¿por qué puedo? Vengo Lo que les digo borracho en mi juicio los sostengo Ya pueden irse fletando que al cabo pa' todos tengo Hay cuchillito de palo, lastimas más que la lija El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija El que se acuesta temprano, la vieja lo descobija Ladrón que roba al ladrón son cien años de perdón Tenga la suerte del pobre de este mundo traidor Que aunque la caulancia de oro no deja de ser prisión Vuela, vuela, palomita, parate en los tulipanes Estos dichos son del pueblo, no de algunos gavilanes Fueron versos que copiamos en un libro de refranes